La Registraduría Nacional y Hospital Regional del Magdalena Medio reactiva en el convenio de sistema de registro civil web que busca beneficiar principalmente a las mujeres que den a luz en los aposentos de este recinto hospitalario. Una de nuestras misiones es la identificación de los colombianos desde el momento de su nacimiento hasta su fallecimiento. Para eso tenemos que darle una gran noticia al municipio de Barranca Bermeja y todo lo que tiene que ver con Magdalena Medio. ¿Por qué? Porque en este momento en el Hospital Regional de Magdalena Medio tenemos activado el servicio web service de registro civil. Esta iniciativa se pudo concretar gracias a la firma de un convenio interinstitucional entre la registraduría y dicho hospital, por lo que los padres podrán acceder de forma gratuita al servicio de autenticación biométrica y obtener en cuestión de segundos el registro civil de su hijo o hija. Que llega una madre da luz en el hospital y automáticamente nosotros tenemos las condiciones técnicas y humanas para hacer el registro en línea y su niño cuando salga del hospital ya sale con su registro en mano. Las directivas del Hospital Regional de Magdalena Medio invitan a la ciudadanía a hacer uso de este servicio que busca brindar atención digna y eficiente.